Vaya un homenaje para mis amigos, los cantores. Al atardecer salgo a caminar y a andar y volver a ver todo el tiempo aquel que ya dejamos perdidos, ausentes y atrás. Dejamos perdidos, ausentes y por siempre atrás. Solo una canción basta para amar mi bien, solo una canción puede enamorar también. Y entonces del mundo a ser un Edén. Y entonces del mundo a ser un florido Edén. Yo quiero vivir, vivir, cantando, vivir, bailando junto a mi amor. Llevando la estrella azul del amanecer. Llevando la estrella azul del amanecer. Yo quiero vivir para así poder cantar y seguir así hasta llegar al final. Que el canto es la vida, ternura y amor. Que el canto es la vida, ternura y un gran amor. Si la soledad vuelve a aparecer en mí, con una canción yo la alejaré de aquí. Que solo cantando las penas se van. Que solo cantando las penas no volverán. Yo quiero vivir, vivir, cantando, vivir, bailando junto a mi amor. Llevando la estrella azul del amanecer. 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 Llevando la estrella azul del amanecer.